Como muchos de ustedes ya saben, el 23 de octubre en México, para ser más específicos en Acapulco, azotó un huracán. Ya casi ha pasado un mes y muchos parece que ya se olvidaron de este tema. Y los medios de comunicación han ayudado mucho a que este tema ya no sea tendencia. Pero la realidad es que hay muchísimas mentiras. Hay muchísimas cosas que no se dicen, muchas cosas que ocultan. Pero juntos vamos a ver cómo están las cosas en Acapulco a casi un mes de que esta desgracia ocurriera. Yo tengo un amigo muy querido allá que no la está pasando nada bien. Ni él, ni su familia, ni sus vecinos, ni conocidos. Y quise darle este espacio a él. Porque creo que todos merecen escuchar la verdad. Y sobre todo las personas de Acapulco merecen ser escuchadas. Así que vamos juntos y escuchemos lo que mi amigo Fred tiene que decir. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fred Cruz, los saludos desde Acapulco. Este espacio me lo está otorgando Rocco. Gracias a él por permitirme difundir un poco de lo que es, o más bien, cómo quedó. Acapulco después del huracán. Ajá. Y bueno, ya está más limpio, pero aún hay muchas cosas que están desechas, están molidas. Gracias Rocco, de verdad. Amigos y sus seguidores, muchas gracias. Por favor compartan para que podamos llegar a lo que realmente es la verdad que no se está difundiendo en Acapulco. Este espacio es para generar realmente la verdad de lo que no se dice o lo que no se está diciendo en los canales. Están obviamente minimizando muchas cosas. Por ahí tengo conocidos que trabajan en Ciudad de México y que se dedican a los medios de comunicación. Y obviamente ellos tienen una orden o un mandato de que no deben de decir todo para no espantar a la gente. Y eso es muy real amigos, puede parecer como ciencia ficción o puede parecer como serie de televisión, pero es muy real que se le dan órdenes a los medios de comunicación de no decir toda la verdad, de engañar a la población, tal vez para no crear miedo o lo que sea, pero yo creo que todos merecemos saber la verdad y qué está pasando. Los desaparecidos son más, las muertes son más, tristemente este está deshecho. Ok, les voy a empezar a mostrar de lo que es parte de Costera Miguel Alemán y bueno sus calles sobre todo, como rumbo a la playa. Vamos a tratar de llegar por lo menos hasta lo que es Condesa, que es la zona donde se fue el bungee, los bares están desechos, etc. Y les recuerdo, esto es casi a un mes de que todo esto terminó y todo sigue destruido, todo sigue en ruinas. Ya estaba un poco, o sea había deteriorado un poco también con el temblor del 17 y ahorita se terminó de destrozar, bueno está, bueno, ustedes ven ahí. Esta es una plaza que se usaba como para oficinas, había Oxxos, había los de crédito de Infonavit me parece y bancos. A espaldas está el Oxxon Smart o el Chrome Plus. Ajá, aquí había un sitio de taxis, entonces estos taxis más bien quedaron despedazados, les cayeron, pues ya sabrán, todas las estructuras ya nada más están como aquí paraditos, pero realmente están desechos. Imagínense cuántas personas perdieron su empleo, cuántas personas, no nada más su casa, sino su vida por completo. Ok, esa es la plaza que les comenté, Costera 125. Este es un carrito donde pues vendían hamburguesas y así y el que está volteado, patas para arriba. Señor Frogs, aparte pues de que ya saben que la gente de Acapulco hizo su desfiguro, ¿verdad? Saquearon muchas tiendas, ese no estuvo padre, no estuvo perdido. Pues esperemos, esperemos, ¿verdad? Que pueda regresarse en el Prox y muchas tiendas que fueron saqueadas. Que eso es más gente malanda, que sea gente de la... Que se dedica a robar. Realmente fue gente así. Muchos disculparon las acciones de las personas que saquearon, muchos disculparon diciendo que, pues, pobres, estaban desesperados, pero realmente muchos saquearon cosas nada fundamentales, cosas electrodomésticos que al menos ahorita no van a poder usar. Creo que sí pudo haber sido guiado por el pánico que estaba pasando, pero también la gente es abusiva y la gente es encajosa y la gente es mala. Se me hizo muy estúpido y muy mal que entraban a robar cosas no básicas. Digo, lo hubiera entendido si hubiera sido agua, comida, qué sé yo, ¿no? Pero, televisiones. Este es el Club del Sol, esto es parte de Costera, Miguel Alemán, a la altura de la plaza Costera 125 A. No tenemos ningún árbol, como pueden ver. Es un lugar más calor, no hay sombra. Es cierto, no hay árboles. Y hace un calor en el canal, o sea, no es frío. Algunas tiendas también saquearon en Tokio, no sé para qué. Y aparte no tienen luz como para meter todo lo que se robaron. ¡Exacto! Los hamburgues, también se metieron. En fin, esta es una parte de Acapulca Costera. Miran cómo quedó este, 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 este era un banco. Este era un restaurante. Es lo que va a costarle a Acapulca el doble. Realmente esperemos que el gobierno de alguna manera nos ayude para poder levantar Acapulco en la temporada alta que ya viene en diciembre. Realmente esperemos eso. Esperemos que el gobierno se ponga las pilas y mande más ayuda. Porque creo que a estas alturas ya se está lavando las manos. Esos son los edificios o las casas. Eh, condominios. Ya están deshabitadas, ya no hay nadie. Todas quedaron desechas. Supongo que se pueden derrumbar en cualquier momento, ¿no? Muy triste. Ahora vamos a enseñarles un poquito de cómo quedó la zona de bares, zona de discotecas. Sobre todo lo que era como más icónico. Incluyendo todos los bares como Barbarroja, Paradise, Bombay. Y sobre todo el Bonchi, que ya no existe. No manches. Se quedaron completamente el huracán. Entonces voy a enseñarles un poquito de las imágenes, ¿va? Ok, creo que esto va a ser un poco fuerte para mí. Porque las veces que yo iba a Acapulco con mi mamá, era este. Justamente era nuestro lugar. Nuestro lugar feliz, el lugar que frecuentábamos. Y qué fuerte. Qué fuerte saber que está destruido. No. No. Ese es el Barbarroja. No manches, súper. No, ve. No tiene letras el hotel. Se cayeron. Ese hotel es el Hotel Tortuga. Siempre cuando íbamos nosotros a Acapulco nos quedábamos ahí. Tengo una historia de que en una habitación de esas que se ve ahí, nos espantaron. No mames, vea cómo está todo destrozado, destruido. Y cómo todo sigue ahí. O sea, ya casi es un mes y no han podido levantar los escombros. O sea, eso me parece muy raro. No mames. No, el bungee. O sea, yo me acuerdo cuando estaba chiquito. Esa era la playa que visitábamos. Y veíamos cómo la gente se aventaba. Veíamos la alberca. No recuerdo si en esa alberca en algún punto hubo delfines. Pero no manches, qué fuerte es ver esto. Imagínense la fuerza con la que azotó el huracán que derrumbó esa estructura de hierro. Que bueno, sí se ve que ya estaba bastante vieja y deteriorada. Pero aún así no. Estas son las letras que quedaron de Paradise. Ya se fueron. No mames. Pues ya se van. Miren. Esto era Paradise. No manches. Qué feo, qué doloroso. Y toda la gente que trabajaba ahí, no mames. Oigan, pero si ya es un mes de todo esto, ya casi es un mes. ¿Por qué sigue el bungee tirado? O sea, ¿por qué no lo han recogido? ¿Por qué no han limpiado? ¿Me lo van a dejar ahí por siempre? Se mueve. Esto es la Diana a la altura de lo que también es el Hotel Emporio y Galerías Diana. La plaza está destruida. Entonces, aquí les muestro de cómo quedó la plaza destruida. Este es el Hotel Emporio, parte del Texas, que era un restaurante. Las historias de la gente cuentan que esa noche, literalmente, se escondieron en los baños porque no había dónde meterse porque cristales entraban de todos lados. O sea, se refugiaron en el baño. Así que, un aplauso que ya están limpiando. Bueno, vale. Que ya queríamos ir a ver limpio porque sí, ya apesta mucho. Si ustedes caminan por donde yo vengo, literalmente se huacarean. Sí, me imagino, no sé, supongo que debajo de los escombros debe de haber cuerpos y no nada más personas sino también, imagínense todos los animalitos callejeros, animalitos que no tenían hogar, que no tenían dónde refugiarse. Así que, me imagino que ha de oler muy mal. Es una pestilencia horrible. Entonces ya, que se lleven un poco a la basura. Estos eran locales, comerciales, que también ya fueron, etc. Hay bastantes versiones y rumores de que el gobierno ha estado mandando ayuda aquí en Acapulco, sobre todo la primera, no segunda semana, que estuvo llegando disque ayuda del gobierno y pues no, nada que ver. Creo que hasta esta semana ya empezaron a llegar más apoyo, pero se podría decir que el gran problema es de que no suben a las colonias más afectadas. Llegan a costera, parte de lo que es la avenida Cuauhtémoc, la Progreso, como la zona céntrica, pero muy pocas despensas se llevan a lugares donde está lo más afectado. Hay muchas colonias en las cuales no están yendo. Tengo amigos y amigas que me dicen que para colonias como Altamira, San Isidro, nada. Otra de las mentiras que se ha estado diciendo sobre... Siento que ahí es por dar la apariencia de que se está ayudando, pero como tal no ayudan al 100%. ¿Sí me explico? Como que para que la prensa y para que ante los ojos de los que no vivimos y no somos de Acapulco, digamos, ah, sí está yendo, sí están ayudando, pero solamente lo comercial. No recorren todo. Los muertos y desaparecidos. De hecho, les voy a dejar unas imágenes de gente que le he estado, donde dice Se desapareció en el yate fulano de tal. Aquí en Acapulco hay varios yates donde se acostumbran como discotecas y uno de ellos es el famoso Bonanza y el Acarrey. Obviamente se dicen que esa noche no salieron, pero ya salió la verdad de que sí salieron. Uno de los yates que más tuvo pérdidas fue el Acarrey. No dicen la cantidad de muertes, sin embargo, sí hubo más de veintitantos, veintiséis me parece. Hay otros yates de los cuales también había gente de arriba y desaparecieron. La fecha que no sale, obviamente o ya están muertos o quién sabe, ¿verdad? Pero es mucho el rumor ya. Me encuentro a lo que es o era varias de las embarcaciones de esa noche que se perdieron. A Acarrey era uno de los más famosos. Obviamente no se sabe todavía nada de él. Este es un... O sea, Real está perdido. Está perdido en el mar y porque yo nunca he visto esa información en noticias ni en ningún lado. Pues barcos que encontraron a mitad de... Yo me imagino que a mitad de mar, pero pues ya está destruido, así quedaron muchos. Y pues aquí es donde se formaba, o todas las noches estaba el Acarrey. Para de ahí salir a mitad de... ¿Cómo se podría decir? ¿Mitad de la bahía? Y a partir de ahí se hacía como una fiesta. O sea, era como una discoteca de noche. Arriba de, pues debes decir ya... Y aquí se paraba todos los días como a hacer tiempo para salir, por así decirlo. Y ya eran tres horarios, me parece. Y el último horario... Esto es muy fuerte para mí. Porque todas las veces que mi mamá y yo fuimos a Acapulco, nos subimos al yate. Me parece que el que nosotros nos subíamos era el Bonanza. Pero pues sí, o sea... Conocimos súper bien esto y... Qué fuerte saber que las personas fueron ahí a divertirse. Jamás esperaron que algo... Algo tan irreal como de película les pudiera pasar. Y luego, ahorita están perdidos. O sea, no aparecen. Qué cabrón. Y el último horario que fue en el que no regresaron fue en el de las 10 de la noche. Y regresan como a las 12. Entonces, el huracán entró entre 11 y media, 12 de la noche. Y pues yo supongo que los agarró a mitad del mar. Y ya es la fecha que no... Pues no, no, no aparece por aquí. Y bueno, la luz. Es otro tema que es muy, muy, muy mentiroso el señor Andrés Manuel. Que dijo que un 95% de Acapulco ya tenía luz. Hoy es 13, 14 de noviembre. Y pues bueno, no hay luz en todos lados todavía. Yo he escuchado mucho esa información. De que celebran de que ya hay luz en Acapulco. De que ya dijo el presidente, ya está el noventa y tantos por ciento alumbrado y no sé qué. O sea... Otra mentirota. Esto es para enseñarles o mostrarles todas las mentiras que se están diciendo. Está completamente oscuro. Supuestamente ya tenemos luz. Estas luces que se ven son de los carros, ¿eh? Y he visto publicaciones, pues en varios lados. De que CFE rompe récord. Poniendo 16 mil, no sé cuántos cables, metros de cable, no sé cuántos postres, macro torres. Es lo que yo había estado escuchando. Y todo el mundo pues pone, ay, felicidades, bravo, Acapulco iluminado. Y se ve pues un Photoshop tremendo que tú dices, no manches, esto no es real. Esto es mentira. No hay luz. Pero por qué, o sea, por qué, por qué mentir, por qué. Por ahí no tenemos luz. Pues bueno, esperemos pronto. Si acaso se ven esas lamparitas, pero son postres, ¿no? Y aquí hay muchos cables tirados todavía. Así que esperemos pronto se solucione. Esto es en la colonia, parte de la colonia Pancho Villa. Foviste, que es la zona de hospitales. La Alta Progreso también. Es en la avenida Ruiz Cortines. Así le conocen, la avenida Ruiz Cortines. Ya ven que no hay luz. Esta es la Foviste. Y pues voy subiendo para mi casa. Y todo está oscuro. Ya es, pues, peligroso, pero, pues bueno, no hay manera. Esperemos que este video tenga mucha difusión. Para que muchas personas vean realmente lo que es la verdad. Son apenas las 7, me parece. La otra mentira que se dijo esta semana. Que retiraron ya Protección Civil. Porque ya Acapulco no está en emergencia. O sea, es otra estupidez. Otra mentira. Porque es muy falso. No están en emergencia, vean. O sea, todavía las calles huelen a muerto. Hay mucha necesidad. Mucha gente que sigue, pues, en escombros. Y que no han... Miren, les voy a ser honestos. Ya despensas, yo siento que no harían falta. Porque también se están abriendo algunos que otros centros comerciales. Lo que hace falta es gente. Gente de gobierno. Y que se meta realmente en la marina. Y que se meta realmente, pues, no sé, el ejército. A quitar escombros. A quitar casas destruidas. Hay mucha necesidad todavía. Y mucha gente que está enfermando. Yo creo más que es por la basura. Por la contaminación. Hay demasiada mosca. Eso hace que los alimentos se descompongan más rápido. Y como no hay tampoco refrigeración. Y obviamente, por no tener luz. Pues, te dura menos de la mitad del día la comida. Y más ahorita que hace calor. Nos estamos enfermando del estómago. Hay vómito. Hay calentura. Hay, pues, fiebre. Y, pues, así como si fuera el dengue. Que te da dolor de huesos. Y por último. Bienestar. Diz que ya censaron. Faltan muchas casas. Hay lugares a los que ya no quisieron subir. Y eso a mí me consta. Que obviamente les dijeron directamente. La orden fue de gobierno. No fue de ellos. De que allá hay que irnos. No. Su orden fue ya regresen. Ya, este, no tienen que hacer más censo. Hasta donde dieron, ¿no? Entonces, hay muchos lugares que se quedaron sin censar. Y obviamente, donde no les va a llegar el apoyo. Están de acuerdo. Y bueno. Como les dije. Nada más por encimita. Creen que Acapulco nada más es la zona. La playa. La zona de costeras y así. Pero se olvidan de las personas que viven más allá. Que están en lugares de difícil acceso. Y como eso no se ve. Como nadie va a saber nunca. Pues eso no lo toman en cuenta. Vean. Bueno. Esperemos. Esperemos que este video sirva para que. Por lo menos ayude a hacer como. Un poco el parteaguas de que. Acapulco. Está destruido completamente. Para que llegue un poquito a gente que pueda apoyar. Yo he visto en redes. Que el presidente dijo, dio la orden de que Acapulco no está en emergencia. Hay muchas zonas completamente destruidas. Gente de playa que aún no tiene pues trabajo. Ellos necesitan más el apoyo. Sin mencionar otros negocios comerciales. ¿Verdad? Dentro de todo lo feo hay muchas cosas bonitas. Y una de las cosas más bonitas es ver. Que la gente que menos tiene es la que más da. En este caso hay muchas fundaciones. Mucha gente que se está sumando a venir a dar de comer. A dar agua incluso. Las iglesias. Todo tipo de ideologías. Religiones. Etcétera. Entonces eso sí se lo agradecemos bastante. Oigan sí. De verdad. Las personas que no deberían. Y que menos tienen. Son los que más sale su instinto de ayuda. En este tipo de desgracias. Y de verdad gracias. Gracias a todas las personas. Que incluso independientemente. Se pusieron a hacer despensas. A recolectar. A llevar a centros de acopio. Yo he conocido gente que. Va en sus propios coches. O rentan camionetas. Para ir a repartir despensas. Que bueno. Después el ejército. Ya no los dejaba pasar a Acapulco. Les quitaba las despensas. Y así. Pero bueno. Como siempre el gobierno es aboteando todo. Otra de las cosas que les quiero platicar. Es de los animalitos. Que estuvieron esa noche. Había un sinfín de animales esa noche. Y muchos. Muchos murieron. Los olores. O sea. El tercer día. El cuarto día. Entre el calor. Y la humedad. Y todo esto. Apestaba. Y sigue. De hecho. Sigo el lindo. Muy feo. Algunas calles de Acapulco. Debido a esta muerte de animales. Hay una orden. Por parte de los salinas. O sea. Qué fuerte. A mí los animales no pueden mucho. Digo. También las personas. Pero. Casi nadie piensa en los animales. Entonces. Me imagino todos los. Los perros. Todos los gatitos. Que estaban en la calle. Que estaban en situación de calle. Que no tenían lugar. Y. Las pliego. Que. Él mandó. A cuidar. A cualquier animalito. Que vean ahorita en la calle. Que les den de comer. Bendito grupo salinas pliego. Te amo mucho. Gracias. En croquetas. Que les den agua. Bueno. Siempre y cuando sea. Del grupo salinas pliego. Por lo que yo entiendo. Él los mandó. En su fundación. Claro. Bueno. Yo lo he visto más en costera. Pero en costera nada más. Acapulco no solamente es la costera. Pero en otras zonas no. Bueno. Yo con los perritos de mi colonia. Trato de darles algo siempre. Pero la mayoría de. De los de costera. Creo que si les dan agua. Y comida. Sin embargo. Hay mucho animal. Que huele. Pues ya feo. O apesta. Aquí en calles de Acapulco. Y yo creo que de eso. Ha partido mucho. Las enfermedades. Porque pasas. Y no hay de verdad lugar. Que no huela mal. Debido a tanto animal. Que murió. Sí. Claro. Obviamente. Dejando de un lado. Lo doloroso que es. Que. Todos estos animalitos. Hayan muerto. Estando allí. En la calle. Y descomponiéndose. Pues claro. Que va a detonar enfermedades. Y. Ya casi un mes. Y todavía no pueden limpiar. Pues ya para finalizar. Ha sido. Un poco complicado. Enviar. Vídeos. Y. Rocco lo sabe. Que todavía no hay señal. De internet. Al cien por ciento. Sí. De hecho. Tardamos. Dos semanas. En. En poder armar este video. Porque. En lo que Fred. Me podía mandar los clips. En lo que podía grabar. En lo que la luz es intermitente. La señal de internet es intermitente. Entonces. Sí nos costó bastante trabajo. Hacer este. Este compilado. Y tampoco de. Pues nada. De señal. Entonces. Es muy complicado. Pero. Lo hizo con. Mucho cariño. Lo hizo con todo el amor. Y. También. Con toda la tristeza del mundo. Porque. Ver las calles destruidas. Ver el acapulco que. Que antes era. Es. Un poco. Frustrante. Y ver más que. El gobierno. Se limpió las manos. Bueno. Pero así como les decía ayer. Que había gente. Buena. Dentro de todo. Eh. También hay gente que se pasa. De mala onda. Aquí en Acapulco. Y es la misma acapulqueña. Ahorita les cuento por qué. Yo creo que tuvimos tendencia. En que. Pues. La mayoría de los acapulqueños. Entró a robar. Entró a saquear. Cosas que ni siquiera necesitaban. Tiendas. Y tiendas que de verdad. Te quedabas como. No estamos en tiempos de. Pues de usar lo que querías de esa tienda. O sea. Muchos entraron a robar a Sambor. A Sears. A Coppel. Pero casas de empeño. Que la gente está. Pues guardando sus pertenencias. En un. En una empresa donde sabes que. Pues te van a cuidar tus cosas. Tus joyas. Etcétera, etcétera. Y todo entraron a robar. La verdad es muy lamentable. Muy triste ese tema. Y da pena. Da mucha pena. Pero lo que más coraje nos da. Que el mismo acapulqueño. Se está pasando de lanza. Con los precios. En sus tiendas. Por ejemplo. El huevo. Ahorita ya bajó un poco. Creo que el casillero está. En 150. Pero a mí me dieron el casillero. En 210. Por ejemplo. Un refresco de una marca muy conocida. 80 pesos. El de al litro. ¿No? El pollo. Pero también. ¿Quién quiere tomar refresco? En este momento. ¿No? O sea. Yo creo que. Con que tengas agua purificada y potable. Ya. Es más que suficiente. Andando en 240 o 250. Todo lo están dobleteando el pasaje. Un transporte cobra. Como camión. O camioneros. Normalmente 10 pesos. Ahorita están 20. Otro transporte que está pasando de lanza. Es el colectivo. 40 pesos. Cuando normalmente cobra 20. O sea. Todo lo están dobleteando. Y digo. ¿Por qué lo hacen? Si ya hay gasolineras abiertas. Pues es lo que yo no entiendo. Y se enojan. Se enojan cuando les dices. Oye. ¿Pero por qué? Ay. Pues si quieres. Y no. Bájate. O sea. Digo. Yo sé que. No hay trabajo. No hay cosas. Muy. Accesibles todavía. Pero eso es muy frustrante. Me da mucho coraje. Porque. Dicen. Que el peor enemigo. De un acapulqueño. Es otro acapulqueño. Ojalá hubiera más empatía. Ojalá. Sí. Ojalá hubiera más empatía. Porque. Siento que estas personas. Sí. Claro. Están muy necesitadas. Están pasando por un. Un. Una temporada muy fea. Pero también los demás. También todos. Entonces. ¿Por qué quieres hacerte rico. Jodiendo a los demás? O sea. ¿En dónde está la empatía? Tú la estás pasando mal. Pero también la persona. Que está enfrente de ti. También tu vecino de al lado. También. A quien le quieres vender. El cartón de huevo. El doble de caro. De lo que en realidad es. Y creo que muchas de estas personas. Porque. Fred me lo comentó. Son personas que se metieron. A saquear y a robar. Y después están revendiendo. Las cosas que. Saquearon y robaron. Para tener una ganancia mayor. Pero no mames. No hay dinero. O sea. ¿De dónde la gente va a sacar. El doble de lo que cuesta. Un cartón de huevo. Para hacerte rico a ti. O sea. Hay que tener mucha empatía. Y hay que. Y hay que no ser estúpidos. Ojalá fueran más empáticos. Aquí. Es muy. Pues sí. Es muy triste. Y se aprovechan de la gente que no tiene. Porque sí me ha tocado ver. Que a la gente que no tiene. Más. Cosas feas les hacen. A grandes rasgos. Ahí va Acapulco. No sé cuánto tiempo lleve. En levantarse todo esto. Muchos dicen que dos. Tres años. Esperemos que sea menos. Porque pues el trabajo de Acapulco. Es turismo. La gran mayoría de las personas. Que yo conozco. Trabajan en playa. O sea. Amigos míos. Amigos cercanos. De ellos también. Pues trabajan de playa. Esto incluye hotelería. Otros. Son de los que. Te venden recuerditos en la playa. Te hacen trenzas en la playa. Ojalá. De sus próximas vacaciones. Ya que esto es un poco mejor. Se va por acá. Que puedan. Ver. Disfrutar. Porque Acapulco es un paraíso. La verdad es. Sí. Yo creo que la. La forma en que todos. Podríamos apoyar. Una vez que ya todo esté limpio. Y que se reanuden las actividades turísticas. Pues sería. Visitarlos. Visitarlos y apoyar el turismo. Comprándoles cositas. Pidiendo que nos hagan trenzas. Yo creo que. Apoyas a alguien. Dándole trabajo. Entonces. Espero que pronto podamos ir todos para allá. Acapulco es un paraíso. Tiene unas playas muy bonitas. Pues lástima que el ser humano. Pues ha acabado poco a poco con. La naturaleza. Y pues. Uno de estos desastres. De huracán. La contaminación está horrible. Pero. Esperemos que en un tiempo. Ya esto se levante. Y puedan visitarnos. Y bueno. Gracias de verdad. Por escucharnos. Gracias por ver un poquito. Me gustaría hacer segunda parte. Hay muchas cosas que faltan. Si quieren segunda parte. Por favor. Déjenlo en los comentarios. De este video. Que está haciendo rojo. Él me pidió. Que dejara un número de cuenta. La verdad. Es de que no lo voy a hacer. Porque no. No. Quiero que piensen mal de mí. Yo prefiero. Mejor que vayan a darle like. Follow. Lo que ustedes quieran. A mi cuenta de Instagram. Síganme. Ahí promociono mi trabajo. Lo que yo realmente hago. Entonces. Eso me gusta más. Va. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Compartan. Sí. Para que sepan. De lo que está pasando aquí. Y que hay mucha gente. Que tiene necesidad todavía. Muchísima gente. Entonces. Ahí les dejo. Bye. Wow. Pues qué fuerte. Qué fuerte. Y qué. Qué triste. Qué emotivo. Pues espero. Que este video. Llega a muchas personas. Para que. Comience a hacer ruido. Y como dijo Fred. Para que sea un parteaguas. De. De lo que está. De lo que está pasando realmente. Porque. Como les he repetido. Ya casi es un mes. Y todavía. Las calles huelen a muerto. Todavía hay escombros. Todavía. Falta. Mucho por hacer. Hay. Hay colonias que dejaron. Sin. Sin censar. Sin ningún tipo de apoyo. Entonces. Esperemos que este video. Sirva para. Para que muchas personas. Escuchen. Y vean. Lo que realmente está pasando. A ya casi un mes. De esta tragedia. Y si. Yo le había dicho a Fred. Que dejara su número de cuenta. Por si alguien. Quería apoyarlo. Él prefiere que lo apoyen con trabajo. Entonces. Les voy a dejar su Instagram. Él es. Estilista profesional. Él es. Maquillista profesional. Y él es. Bailarín. Entonces. Si pueden seguirlo. Y si les gustaría contratarlo. Para algún servicio. Ahí están sus redes. Igual. Si quieren saber. Más. Más actualizaciones. O más temas. Sobre lo que está pasando allá. Déjenlo en los comentarios. Si podemos armar una segunda parte. Pues bueno. Qué video más difícil. Y más duro. Y. Y. Y muy impresionante. Nos vemos en la próxima. Espero compartan mucho. Para que. La verdad. Llegue a todas las personas.